Buenas tardes, soy Roxana Cabello, soy investigadora del Programa de Usos de Medios Interactivos en el Instituto del Desarrollo Humano de la Universidad Nacional de General Sarmiento en Argentina. Ahí estamos cerrando en este momento una investigación a la que llamamos Tecnosfera Infantil, en donde analizamos apropiación de tecnologías digitales por parte de niños y niñas y entendemos a la apropiación como aprendizaje. En este mapa ustedes pueden ver la zona en donde desarrollamos el estudio, en amarillo aparece una visión parcial de la ciudad de Buenos Aires, capital de la República Argentina, en distintos tonos de celeste, una visión también parcial del conurbano de Buenos Aires, sobre la Gran Buenos Aires, y en el círculo rojo está indicado el foco donde desarrollamos nuestro trabajo de campo, incluyendo 16 partidos en la zona noroeste, es un área en donde hay concentración de población, hay bastante identidad de población también que se va aminorando a medida que se toma distancia respecto de la ciudad capital, hay muchas localidades y barrios en donde se verifican indicadores de vulnerabilidad social y económica, nosotros hicimos este estudio en todo periodo inmediatamente anterior a la declaración de la pandemia, preguntándonos cómo se vinculan los niños y niñas que tienen 6 a 8 años, que crecen en esta zona, con las tecnologías digitales interactivas y en particular con internet, nos interesa esta edad en la que están construyendo competencias comunicativas complejas en el primer artículo de la escuela primaria, y también en donde están consolidando la formación de operaciones espaciales que nos parece relevante para los usos de espacio digital. Para poder desarrollar el estudio entonces organizamos un diseño flexible, que se fue modificando a medida que avanzó el trabajo, combinando distintas estrategias y distintas técnicas, hicimos talleres en la universidad con niños y niñas, también hicimos entrevistas exploratorias a personas a cargo, luego hicimos una encuesta no probabilística a personas adultas a cargo de niños y niñas de 6 a 8 años, siempre en la misma región, también organizamos actividades en las que pudieran hacer dibujos y representaciones gráficas que dieran cuenta del lugar que ocupan las tecnologías en general e internet en particular en su vida cotidiana, hicimos entrevistas a docentes y también hicimos conversaciones informales con niños y niñas en el marco del hogar y también en las escuelas, seleccionando escuelas que pertenecen a distintos ámbitos de gestión y que también integran distintos modelos de usos de tecnologías en sus proyectos educativos. Como les decía, entendemos a la apropiación de tecnologías como una instancia social de aprendizaje que implica la expresión de actividades con artefactos técnicos o su forma simbólica, tal como sintetizó López en el 2017, es decir, es un proceso que realiza el sujeto, que implica una dimensión cognitiva, pero también emocional, sensible, que convoca la experiencia y el ámbito de la vivencia, pero que siempre se realiza en interacción con otros y que tiene otro componente central que es el hecho de estar siempre situado. Es un proceso que se realiza de manera contextuada y por tanto involucra un componente constitutivo de desigualdad, diferencia, tensión, no solo en el acceso a la discusión social de los bienes tecnológicos, sino también a los modos como se participa en la producción, la circulación, el consumo de discursos y representaciones sobre tecnologías, el acceso a los recursos para poder integrar esas tecnologías en los planes de acción y en la generación de obras. Entonces, para nosotros estudiar este proceso es central, no únicamente como un desarrollo del sujeto, sino también para poder comprender cómo los niños y las niñas a esta edad, a través de los aprendizajes, es decir, de manera desnaturalizada, pueden participar y tener recursos para su participación activa en lo que llamamos el entorno tecnocultural. Una de las dimensiones que consideramos en este estudio es una dimensión que se analiza en toda una larga tradición de estudios sobre tecnologías y apropiación de tecnologías, que es la de los usos. En este caso nosotros enfocamos los usos de internet, hicimos un trabajo muy minucioso de descripción de hábitos de consumo, de preferencias, de distribución por distintas variables sociodemográficas, las edades, los géneros, los niveles socioeconómicos, los tipos de dispositivos que se usan, los condicionantes de los usos, etc. Hemos producido distintos artículos y estamos produciendo en este momento el libro. Pero solamente quiero comentar aquí un factor que nos parece que es transversal a todos estos aspectos que describimos, que es la constatación de que los usos de internet que realizan los niños y las niñas de 6 a 8 años están fuertemente asociados con los modos como intervienen en la dinámica de usos que se genera en el hogar. Este concepto de dinámica de usos para nosotros es fundamental. Las personas que viven en el hogar, familiares o no, hacen unos determinados tipos de usos, con unos fines específicos, con unas características, y además ponen a circular, generan intercambios respecto a esos usos y los incorporan dentro de la vida cotidiana del hogar de una determinada manera. Este movimiento, estos intercambios, estas relaciones en las cuales participan los usos de internet son abiertos y pueden incorporar de una manera o de otra, en mayor medida o en menor medida, a los niños y niñas que tienen esta edad, y esas modalidades de intervención en esta dinámica signan fuertemente los usos que realizan los chicos. Entonces, los hábitos que construyen, los modos como identifican que los usos de las tecnologías son integrados en la definición de los roles, en la actuación de los roles en el hogar, y los roles que se configuran para que los propios niños vayan cumpliendo, cómo interviene el conocimiento sobre las tecnologías y las competencias que van desarrollando, en general, sobre internet, y también orientan fuertemente las preferencias que tienen los chicos, se nota mucho en el discurso de los adultos, pero también se nota en las conversaciones que hemos mantenido con los niños. Estas preferencias están fuertemente orientadas, y hay un concepto que nos interesa especialmente, que es cómo se construye en la dinámica de usos del hogar, que es la posición que se ocupa frente a internet, las posiciones que ocupan los adultos, las distintas personas que se establecen allí, cómo esto entra en juego, la dinámica de usos, y cómo, de alguna manera, oficia como modelo para la diversidad de usos que hay, por ejemplo, en hogares en donde hay usos laborales, usos destinados a la formación, al estudio, etc., van construyendo unos determinados tipos de posición que son distintas a las que encontramos de manera preferente, tanto en las narrativas de los niños, como en el estudio más cuantitativo que hicimos, que es la posición de consumo para entretenimiento. Entonces, esto condiciona fuertemente los repertorios tecnológicos que no están tan orientados, en el caso de niños y niñas de 6 a 8, que todavía no son usuarios de redes sociales, hay que decir, ni tampoco son navegantes de internet, pero evidentemente estoy hablando siempre de los sectores sociales con los que estamos trabajando en el área periurbana de Buenos Aires, en donde estos repertorios tecnológicos, decía, no están tan orientados a los usos del medio en tanto espacio en donde se desarrollan acontecimientos, o donde se establecen intercambios, sino más a la formación de recursos para la selección y consumo de productos en calidad de entretenimiento y muy vinculada a la expectación. No nos olvidemos que el principal consumo de internet que realizan los niños y niñas de esta edad es YouTube, y en la mayoría de los casos se trata de mirar videos. Finalmente quería comentar otra dimensión, muy rápidamente sobre la que estamos trabajando y en donde se puede ver el proceso de apropiación de tecnologías como aprendizaje, que nos está orientando esta presentación en este caso, que es cómo los niños y las niñas que tienen entre 6 y 8 años reconocen las regulaciones. Las personas adultas que vienen en el hogar establecen normas y orientaciones para los usos, y hay una serie de señales de reconocimiento de esas regulaciones que está presente en las narraciones de los chicos y de las chicas, así que también nos permite identificar algunos factores que operan como condicionamientos o como condiciones de recepción, condiciones de reconocimiento de esas regulaciones. En primer lugar, podemos decir que lo que aparece fuertemente reconocido por los niños y las niñas es la restricción, la posición restrictiva, los límites, las condiciones que imponen los adultos para los usos de internet, los premios y castigos, etc. Y hay un conjunto de factores que operan como condicionantes de ese reconocimiento. Uno tiene que ver directamente con la cuestión tecnológica, que es la conectividad, la disposición de datos, es decir, el límite lo marca la disposición de la conectividad. No uses más YouTube porque me gastas los datos del celular. No nos olvidemos que la mayor parte de la población con la que estamos trabajando, estos niños y niñas no tienen celulares propios, sino que si bien son usuarios de dispositivos móviles, usan dispositivos prestados, mayormente de los padres. Pero después hay otros factores que ya son extra tecnológicos y que condicionan ese reconocimiento de la restricción. Algunos tienen que ver con la propia dinámica de relaciones dentro del hogar. Por ejemplo, cómo se legitiman las posiciones de autoridad de las personas que establecen las normas, más allá de cuestiones relacionadas con los usos de las tecnologías, son una figura de autoridad dentro del hogar. Y también otras tienen que ver con la configuración de los roles de los niños y de las niñas que van generando dentro del hogar, porque ellos mismos reconocen sus propias agendas, sus propias responsabilidades, tienen que hacer la teoría, tienen que irse a donde ir a determinada hora, etc. Y esto mismo va generando condiciones para tener reconocimiento de la regulación. Y finalmente hay otra índole de factores que intervienen como condicionantes aquí, que están más relacionados con el propio proceso madurativo que están desarrollando los chicos de esta edad. Por ejemplo, cito acá un ejemplo que aparece de manera muy visible, que es el desarrollo de la noción del tiempo, y en todo caso cómo se encuentran en una etapa en la que todavía no están en condiciones de establecer mediciones certeras y que necesitan marcadores externos para la medición del tiempo. Entonces ahí son las personas adultas las que establecen la frecuencia de uso, la duración de la exposición frente a las pantallas. Y así como está el reconocimiento de la restricción, también hay algunas transgresiones, aparecen bastante poco frecuentemente en las narraciones de los niños y de las niñas, pero hay algún ativo de narración, lo hemos visto sobre todo en algunas nenas, que, bueno, ponen en evidencia que la transgresión se produce cuando está la oportunidad, digamos, cuando hay falta de acompañamiento por parte de las personas adultas, de los usos que hacen los niños, y como contra cara de esto, cuando hay más acompañamiento, cuando hay más interacciones, aparecen en los niños alguna capacidad de agencia, están en condiciones de reconocer riesgos en los usos de internet y de poner algunos límites, como por ejemplo bloquear algunas personas en el chat del juego. Esto entonces nos permite rápidamente establecer la idea de que los niños y las niñas de 6 a 8 años se apropian de internet, aprenden a usar internet, sobre todo en el marco del hogar, y entonces entendemos que a partir de las investigaciones que se realizan en este campo de estudios, estamos en condiciones de generar propuestas que permitan acercarnos al hogar y acompañar a sus integrantes para crear mejores condiciones para el aprendizaje de las tecnologías por parte de los niños y niñas de estas edades. Les agradezco la atención, invito a estar atentos porque vamos a publicar el libro Si todo sale bien el año próximo, y también invito a que visiten nuestra publicación Tecnos Magazine Digitales. Muchas gracias y que tengamos un muy buen encuentro del grupo de trabajo sobre apropiación de tecnologías e interseccionalidad. Gracias. 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 Gracias.